¡Suscríbete al canal! ¿Qué? No ¿Cuándo? Pues en Grindr Sí Pero es tan lindo y me hace sentir único Pues así son todos al principio Solo quiere acostarse contigo Todos, todos son iguales, hace que no te ilusiones Pero él es diferente y tenemos tantas cosas en común A ver, ¿qué te dijo? Yo solo busco algo serio Ay, sí, nunca había conocido a alguien como otro Voy a borrar el Grindr ¿Te li? Eso me dijo Solo te quiere para... Solo quiero jugar contigo Virginia, ¿tú qué piensas? Gordis, todos son iguales Desgraciado Pero me las voy a pagar Ahorita vengo Ya somos novios ¿Qué? Me dio la razón Se portó tan lindo conmigo Me besó Me dijo que quiere presumir en Facebook Al novio tan guapo que tiene Así empiezan todos Solo quiere llevarte a la cama Virginia Todos son iguales Tienes razón, voy a terminar con el hijo de... Me pidió la prueba de amor ¿Y? ¿Qué le dijiste? Pues que sí Pero no tenía condón Ya tengo Gracias, nos veo luego ¿Y ahora? ¿Solo quería una costón? Te dejo No, me vine rápido ¿Tienes otro condón? Te lo dije Todos son iguales En este siglo XXI Se ha perdido la gran prueba de amor Que en tiempos pasados Era entregarse sexualmente A tu ser amado Debido a que en la actualidad Podemos encontrar sexo En la salida de nuestras casas Te invito a crear conciencia E iniciar una nueva prueba de amor Que consiste En hacer un compromiso Con nosotros mismos En que cada vez Que tendremos relaciones sexuales Usaremos condón Por amor a nuestra vida Y a nuestro cuerpo Quiero terminar con esta frase El sexo es mejor sin condón Pero la vida Es mucho mejor sin sida Te invito a que hagas el compromiso Y póntelo ¡Gracias! ¡Gracias!